hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy es el primer review en este canal que es de este traje de viejo pascuero o santa claus como lo llamen en su país pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal y voy a dejar este traje aquí arriba porque el lobo es muy salvaje vamos a comenzar por los detalles del traje bueno el pompón es un pompón normal peludo y estaba medio mal cocido le faltó una parte pero no importa no se nota el gorro entero está cocido directamente con él con el traje y eso sí que sea más molesto y no sirva para ponerse esta parte de aquí para abrochar es de velcro muy fácil de abrochar y poner para que el perro no se le salga el traje y el brazo esta parte de aquí se rompió por culpa de lo que lo mordió y se le salieron unas hilachas bueno esta cosita blanca es así y el cinturón está cosido normal es como del mismo material que el traje entero justo cuando acababa de comprar el traje me encontré en otra tienda uno mucho mejor y quiero ir a ver si lo cambio pero justo cuando fui a cambiar estaba cerrado entonces iré en otra ocasión para ver si puedo porque era mucho mejor pondré el traje mientras come para que no sea tan salvaje el pata 1 esta cuesta menos que la pata 2 ahora la pata 2 y después tengo que abrocharlo y ahí seguro se me va a hacer más difícil así que lo pondré en cámara rápida y aquí ya está con el traje puesto seguro se lo va a querer sacar rápidamente y lo va a empezar a morder no no lo está mordiendo lobo basta lo aquí ya tenemos el traje sacado y me costó mucho trabajo de sacárselo y quedó un poco destrozado le hizo unos joyos y ahí lo de si la hecho más aún pero bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones para poder ser el primero en contar en uno de nuestros próximos vídeos y darle patitas arriba y seguirme en todas mis redes sociales como arroba perro chile tv y 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